Quiso Dios, con su poder, juntí cuatro rayitos de sol, y así conocido una mujer, y a cumplir su voluntad. En un jardín de España nací, como la flor en el rosa. Tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en toda flor a tu piel, suspira un corazón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.